Lo tenemos acá, que además es periodista, es colega de la prensa escrita, bueno, hoy desempeñando este rol, el ingeniero Hugo Carmona. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Dónde sigue siendo hinchado de San Lorenzo usted? De San Lorenzo y de El Bono. Y de El Bono, claro, sí. Sí, 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 en El Bono puede ser hinchado. Estuvieron de festejo anoche. Exactamente, la esquina colorada. Qué lindo, sí que han estado en inauguración anoche en El Bono. Sí, en El Bono una inauguración muy linda. La verdad que la Secretaría de Deportes colaboró con la institución en una inauguración importante de la cancha de básquetbol, piso parquet, sanitario de primer nivel. La verdad que es un espectáculo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, en general les cuento, en Dere del Cuyo trabajamos muchos años juntos, era el hincha de San Lorenzo junto con Huguito Elizondo, el fotógrafo, y Ariel Polete, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí. Dichas de San Lorenzo, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo lo ve el equipo ahora? Bueno, con Insúa, la verdad que lo hizo jugar de otra manera, aunque faltan refuerzos, aunque faltan refuerzos. Esperamos entrar a la Copa Libertadores. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Víctor García, le doy el pase. Defina ahí con el ingeniero. Usted me lo entrega, mire. No vale, dice Karen. Bueno, Hugo, compartimos desde hace muchos años el tema de la pasión por el periodismo de la producción, y hemos charlado muchísimas veces, pero antes de comenzar con los temas duros, ¿no?, de la vitivinicultura, el jueves van a hacer un homenaje a un tipo que le puso muchísimo a la vitivinicultura, que, con ejemplo, con mucho valor, como bodeguero trasladista, ocupó un lugar más que importante, y entre ellos fue vicepresidente a don Oren del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Contame. Sí, Víctor. La verdad que, en memoria del doctor Oscar González Valverde, es un prestigioso empresario de San Juan, que también ha sido académico y que ha trabajado en la vitivinicultura como dirigente, tratando de lograr también que los vinos de San Juan tengan su espacio a nivel nacional y que puedan también lograr beneficios para los productores y las bodegas pequeñas. Más que nada, ¿no?, las bodegas trasladistas y toda esta imagen del vino de San Juan. Durante muchos años, el doctor Oscar González Valverde fue una persona de consulta, permanente de consulta, un hombre muy bien informado, que tenía la información desde España, de Europa, que hace 30 años atrás no había WhatsApp, comunicaciones como ahora, y él así las tenía. Un dirigente al cual nosotros, desde el punto de vista del periodismo, le hice muchas notas. Y aprendí mucho de él también. Y, bueno, fue vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura en forma de honor durante mucho tiempo. Y, bueno, hace poco más de cuatro años nos ha dejado físicamente. Y, bueno, nosotros desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura, como tratando de darle un homenaje a él por su actividad y todo su desarrollo, queremos colocarle el nombre al microcine que tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura en la Delegación San Juan, acá en la calle Rivadavia, su nombre. Así que el jueves vamos a descubrir la placa, donde queremos dejar una huella dentro del instituto con el nombre del doctor Oscar González Valverde. Y son estos reconocimientos que por ahí se tienen que hacer a gente que dejó una huella. Y creo que el doctor Valverde lo hizo y marcó un poquito esto de la importancia de la vitivinicultura, la importancia del San Juan como segundo productor vitivinícola. Sí, la verdad que sí. Fue un caballero en el sentido de lograr los consensos, tanto como en San Juan como en Mendoza, en una época bastante conflictiva con el tema del precio del vino. En aquellos momentos había una disputa interesante y él siempre fue un muy buen, manejaba muy bien la situación. ¿Sigue habiendo esa disputa ahora actualmente? No, bueno, gracias a Dios, no. Hay, como siempre, en todos lados hay intereses. Entonces, hoy la vitivinicultura es más federal que nunca. Por ejemplo, le puedo contar que entre San Juan y Mendoza, dos provincias productoras, el 95% de la producción la tiene en San Juan y Mendoza. Claro. Pero el 5% restante hay 18 provincias vitivinícolas más. Sí, claro. Desde Jujuy a Santa Cruz, pasando todos los vinos que podemos llegar a tener hasta el mar, Puerto Madryn, podemos estar en Buenos Aires, con Chapán Malal, Córdoba, el eje también en Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, se han sumado a todo este entramado vitivinícola de 20 provincias que hoy producen la vit en la Argentina. Entonces, nuestro rol ha sido federalizar a través de diferentes acciones que la vit no es únicamente de un solo terruño, es de toda la Argentina. Es el ícono que nosotros estamos vendiendo hacia el mundo. El vino argentino, bebida nacional, que hace el 24 de noviembre festejamos el aniversario de ser declarada la bebida para la Argentina. Eso indica que el vino argentino pertenece a muchas provincias y tiene una imagen con diferentes particularidades, ni mejores ni peores, sino vinos distintos. Entonces, ya esta disputa que un vino es mejor que por de una provincia a otra, gracias a Dios ya no corre, el consumidor sabe elegir. Hugo, hablando, me diste pie para esto, ¿no? Dentro de este balance de gestión que se puede hacer ya terminando este periodo de gobierno, una de las cosas a las cuales se avanzó mucho fue sobre conseguir identificaciones geográficas. En San Juan se hizo un fuerte trabajo, vos encabezaste un fuerte trabajo en ese sentido y se han conseguido logros importantes. Contanos. Bueno, las indicaciones geográficas son, digamos, una marca, un ícono que le puede dar imagen a un vino, a un patrimonio importante que nosotros tenemos que saber diferenciar para darle prestigio y calidad. Nosotros comenzamos hace, en la primera, por el 2012 aproximadamente, arrancamos con el tema de Barrial. Logramos que Barrial tuviera su indicación geográfica, o sea, colocar Barrial en la etiqueta de los vinos. Obviamente, el Valle de Tulum, el Valle de Pedernal, Pozo de los Algarrobos, en Caucete, lo trabajamos de entre el 10 y al 2014, lo trabajamos ahí. Y bueno, en mi gestión lo que hemos trabajado ha sido, junto con el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, tres indicaciones geográficas para Tamberías, Zoro Cayense e Hilario, que se sumarían a todo el Valle de Calingasta con una indicación importante para sumarle a los vinos que se hacen en esa región un prestigio. De hecho, ya se está transformando Calingasta en un polo importante de no turismo, donde van muchísimos turistas y de estos vinos que tengan esta posibilidad de que coloquemos en la etiqueta Tamberías, Zoro Cayense o Hilario, sumado a lo de Barrial, le va a dar un volumen importante. Te diría ya que estamos a pocas horas de que se pueda firmar ya definitivamente y que sea una realidad que se pueda usar esas tres indicaciones geográficas para San Juan. Y otra en Camino, que está también dentro de poco tiempo, que también va a salir y que ha sido aprobada técnicamente ya por Nación. Todo esto lo aprueba Nación. Termina siendo ya una marca general que no se puede usar para únicamente, lo usa la gente, ¿no es cierto? El público. Que va a ser la Ciénaga de Sonda, que está a 1.500 metros sobre el nivel del mar, que está produciendo unos vinos extraordinarios. Bueno, ese expediente también va por muy buen camino y dentro de poco vamos a tener otra indicación geográfica a San Juan que se suma a la del Valle de Pedernal, a Pozo de la Garrobo, al Valle de Sonda, al Valle de Tulum. Y toda esa le va a dar una imagen al vino de San Juan, ¿no? Importantísimo. Ahora, no quería pasar por alto que también se le ha dado indicaciones geográficas, por ejemplo, a Lagopuelo, en Chubut. Se le ha dado indicación geográfica a otras regiones vitivinícolas de importancia en el Pau, como Victoria, en Entre Ríos. Es decir que las indicaciones geográficas es una imagen en la cual hay que seguir trabajando y posicionando. Por ejemplo, queda pendiente que yo empecé a trabajar, que las tengo media trabajadas, es Pie de Palo, la indicación geográfica Pie de Palo, la indicación geográfica Angualasto para Iglesia, la indicación geográfica Guanacache, la indicación geográfica Quinto Cuartel. Son nombres importantes que para el tema de los vinos pueden darle un valor agregado. Entonces hay que seguir trabajando en eso. Hugo, dentro de lo que tiene que ver con el consumo, sobre todo en el mercado interno, ha tenido una importante caída, pero con una particularidad, y es que los vinos blancos empezaron a consumirse más que los tintos. Bueno, ¿qué produjo este cambio de tendencia? Bueno, hace más o menos ocho años atrás nosotros hicimos una mirada con un programa que generamos que se llamaba Vin Sol, que era promover los vinos del sol, que eran los vinos blancos sanjuaninos. En muchas oportunidades en la fiesta del sol yo hice algunas degustaciones apuntando a este tema. donde tendríamos que tener una mirada en, no únicamente en los vinos tintos, entre ellos el Malbec, sino que teníamos que ver otros jugadores, otros jugadores, otros blancos, que tenían que venir creciendo de la mano. Bueno, el cambio climático está marcando esto. Altos calores, la gente busca la refrescancia, busca el fresco. El mediodía, cuando va a tomar algo, busca algo que sea de fácil helado, poca graduación, y el blanco anda muy bien ahí, que el tinto. Entonces, ¿qué está pasando? La gente se está volcando al vino blanco, que de paso es una alternativa, como junto con el vino rosado, alternativas a competencia con la cerveza, por ejemplo. Entonces, le gusta ese fresco y a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel San Juan se está tomando más blanco. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que como al blanco no se le pagaba, los productores decayeron con su superficie y hoy tenemos menos superficie para elaborar blanco y tenemos una gran demanda, con lo cual habría que plantearse en el plan estratégico que viene a futuro organizar con el gobierno provincial un trabajo importante que es darle a estas variedades nuevas como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pino Gris, Uñiblanc, para hacer vinos espumantes también. Los vinos espumantes vienen creciendo en el mundo. Ver de qué manera darle importancia a estas variedades que ya San Juan está cada vez caseando más. Entonces, es un problema que el cambio climático ha generado en la gente y las tendencias cambian rotundamente. En verano la gente dice, a mí me cuesta, una botella sola no me alcanza, o sea, me sobra y por lo tanto yo por ahí pido una copa y es difícil a veces encontrar que te sirvan una copa. Ustedes trabajaron en un programa de vino en copa, ¿no? Exactamente, nosotros primero hemos trabajado para que se puedan vender vinos en copa como se hace con la cerveza, en los wine bars, restaurantes, y eso está normado por el Instituto Nacional de Viticultura, lo sacamos en pandemia. También sacamos que se podía vender el vino cercano. Aquí significa que yo voy con una botella, con un envase recargable y podía ir a comprar a la bodega y directamente llenar el recipiente con el vino que yo quería. También está facilitado el vino cercano para la inscripción. Lógicamente, esa es la alternativa donde usted usa un envase que no va a ser un vidrio que va a tirar, no va a ser un corcho que va a tirar, no va a ser una etiqueta que va a tirar y le va a favorecer también un precio accesible de su bolsillo para aumentar el consumo. Bueno, con mi papá íbamos a la bodega hace muchos años y llevábamos la damajuana de 10. Estábamos hablando de algo típico. O íbamos al almacén y llevábamos el litro y lo cambiábamos. Pero, por supuesto, la idea es que el consumidor no quiere ni pagar corcho, no quiere pagar vidrio, no quiere pagar etiquetas y no lo quiere tirar a la basura porque también hay un concepto ecológico en tratar de no usar estos materiales. Entonces, hay productores que pueden salir directamente a la venta con personas que le fueran a comprar con los recargables de dos litros y medio a tres litros. Esa es una idea que le hemos puesto y ojalá prenda. Más ahora, en tiempos de crisis, donde tenemos que abaratar costos y también una salida. Eso está habilitado y está registrado. Como el vino en copa y como la venta de vino, digamos, tenemos que, ojo, no estamos hablando que el vino vaya a dejar de ser de menor calidad. Estamos hablando de que el mismo vino que está en el tanque pueda llevarlo la persona a su casa, el turista, el que sea. Entonces, nosotros creo que tenemos que tener un cambio de paradigma y cambiar estas cosas porque si no el consumo cada vez se nos puede complicar más. Nosotros tenemos más competidores cada vez más. Aparece la cerveza no solamente, aparece el Fernet, aparece también otra, Gine, aparecen otras bebidas alcohólicas donde la gente se está volcando por otras bebidas. Y nosotros tenemos que también ser inteligentes en esto, ¿no? Hugo, la última pregunta porque estamos ya en el límite, ¿no? También, y vos lo nombraste al principio con el tema de Calingasta, que muchas bodegas se han abierto al enoturismo, en esta gestión también se apoyó mucho a aquellos emprendedores que quieren trabajar con el enoturismo y se les ha dado un apoyo interesante, no solamente a las bodegas, sino a pequeños restaurantes y hasta aquel que tiene un pequeño viñedo que quiere abrirlo al enoturismo. Claro, nosotros hicimos un programa junto con el gobierno de la provincia de San Juan, a través de la Nación, en tratar de andar por todos los rincones de San Juan, capacitando a la gente que recibe al turista, desde la persona que trabaja en la cabaña, desde la persona que trabaja en el bar, desde la persona que trabaja en un viñedo y todo lo demás que pueda atender al público, hicimos capacitaciones. Hicimos 21 capacitaciones en distintos lugares donde 500 personas fueron 500 personas. Hemos capacitado a 500 jóvenes, generalmente la mayoría jóvenes, muchas personas, sobre todo jóvenes, mujeres entre ellas, la mayoría, capacitándose para que todos tengan un discurso en común, que podamos hablar correctamente del vino sin complicarlo, gratuito, lo hemos dado y seguimos todavía teniendo espíritu para poder continuarlo. Ojalá lo podamos continuar. Y esto es con un costo prácticamente muy bajo, porque nosotros no hemos trasladado los lugares, hemos trabajado con los municipios y le hemos dado capacitación a esta gente. Hemos roto un paradigma también de que los jóvenes han empezado a entusiasmarse por estas cuestiones cuando les hemos entrado a enseñar. Entonces también los emprendedores enoturísticos han visto una mirada buena en esto, han visto que el vino no se tiene que ser tan complicado, es muy simple el consumo y es muy simple transmitir. Y también abrir las puertas del viñedo, que el viñedo no solamente la bodega, sino que también hay un viñedo que se pueda ir a podar, que se pueda ir a cosechar, que se pueda comer en el viñedo, que se puedan comer comidas típicas, donde la gastronomía se suma a esto. Y también decirte que hemos trabajado mucho junto con el INTA, la Universidad Nacional de San Juan, el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de Cuyo, el Consejo Enólogo y el Centro Enólogo, para generar la diplomatura en enogastroturismo, donde hemos tenido 80 inscriptos en el primer año y van a salir los primeros profesionales con recurso humano capacitado para poder abordar en esta temática del enoturismo, que es realmente un motor interesante de la vitivinicultura. Donde el vino es una excusa y tenemos que aprovechar nuestros fabulosos paisajes que tenemos y nuestra cultura y, por supuesto, nuestra gastronomía para poder recibir a los turistas nacionales e internacionales. Hugo Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos.